Hay golpe más mortal para los hombres, el lanto y el desprecio de tus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus piaceres. Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si te quieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Mátala con una soquedosa y de ternura, asfíxiala con besos y dulzuras, contagiada con todas tus locuras. Mátala, mátala con fieles, con canciones, no les vayas. No existe una mujer en este mundo que pueda desistirse a los detalles. Seguimos. No hay mujer en este mundo que pueda desistirse a los detalles. Regálale una rosa, regálale una canción, regálale tu amor. Amigo que te paso hasta llorar, seguro que cuestiones de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que el lanto y el desprecio de tus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus piaceres. Consigue una pistola, si quieres, o cómprate una daga si prefieres. Amigo, voy a darte un buen consejo y de ternura, asfíxiala con besos y dulzuras, contagiada con todas tus locuras. Mátala, mátala, mátala con fieles, con canciones, no les vayas. No existe una mujer en este mundo que pueda desistirse a los detalles.